Otro género en el que me... Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a hablaros de algunos libros para sentirnos mejor, para reírnos y para hacer nuestro día a día muchísimo más llevadero. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Uno de los comentarios que más me dejáis en los vídeos del canal es el hecho de que os gusta leer como a mí, porque os sirve para libraros del estrés, escapar un poco de vuestra vida diaria y luchar un poco contra las obligaciones que tenemos en nuestro día a día. Hoy vengo a hablaros de algunos libros que a mí me gustan mucho, que me sirven para desconectar un poco cuando estoy estresada, cuando estoy cargada de trabajo, cuando tengo el ánimo un poco bajo. Y espero que os gusten las recomendaciones y que vosotros también me dejéis las vuestras en la cajita de comentarios. Un truco que me sirve mucho es volver a lecturas de mi infancia, lecturas de mi juventud, lecturas que pertenecen a un tiempo de mi vida en el que... Era muy feliz, ahora también soy feliz, pero era muy feliz porque no tenía ningún tipo de obligación, ningún tipo de preocupación, ni nada que perturbara mi existencia. Volver a esas lecturas es volver un poco a ese momento de mi vida, a transportarme a ese momento de mi vida. Y la verdad es que eso me hace sentir muchas veces muy bien y me libera muchísimo del estrés del día a día. Una novela que uso muy frecuentemente para volver a aquellos días de mi infancia es Mujercitas de Luisa Mayalcott. Ya no tengo nada más que decir de ella, salvo que es una novela maravillosa, muy tierna, muy entrañable. Es uno de mis libros favoritos, es quizás el libro que más me ha marcado como lectora porque me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y si bien a lo mejor no los releo entero, sí que me voy a capítulos muy específicos que me gustan mucho y que me hacen reencontrarme y recordar el momento en el que lo descubrí y el momento de mi infancia en que descubrí esta maravillosa historia y a las maravillosas hermanas más. Otro género que he descubierto muy recientemente es el género Filmini. Novelas llenas de buenos sentimientos, con personajes llenos de buenos sentimientos, con localizaciones maravillosas y en la que ves que a pesar de los problemas que puedan tener los protagonistas en el desarrollo de la novela son novelas que irremediablemente van a terminar bien y te van a poner una sonrisa en la cara. En este sentido, una autora que he descubierto hace muy poquito, hace los últimos meses del año pasado y de la que ya os he hablado es Mónica Gutiérrez. Me han encantado todas las novelas suyas que he leído porque ya os digo, me sacan del estrés, me siento en el sofá, las leo con una sonrisa, me relajan mucho y de todas las que he leído la que me gustaría recomendaros es La librería del señor Livingstone, que es una novela preciosa, muy sencilla, que se lee tranquilamente, en un fin de semana, tiradita del sofá, os vais a enamorar del señor Livingstone y de su librería, seguro. Es un inglés así un poco estirado, pero tiene un humor muy inglés y muy divertido y todos los personajes que vais a encontrar en la novela son maravillosos, geniales y vais a querer llevároslos a casa para que vivan con ustedes porque es que es una novela maravillosa. Otra novela que me gustaría recomendaros ha sido una de mis últimas lecturas, que es El jardín de los nuevos comienzos. La leí hace un par de semanas y la verdad es que me gustó muchísimo. Es una novela también sencilla, con personajes sencillos, pero la verdad es que la manera en que los personajes establecen relaciones de amistad entre ellos, la manera en la que todo se relaciona, la manera en la que todos encuentran sus problemas unos a otros y todos intentan ayudarse, es enterlecedora, es una novela muy entretenida, que se le dio un tirón además porque no es muy larguita y en un día que estéis en horas bajas y que no os encontréis muy bien, creo que es una novela que os puede gustar mucho y os puede ayudar a evadiros. ¿Qué es eso? Y otra novela en este sentido que también os puede gustar mucho es esta que tengo aquí detrás, que es Háblame bajito de Macarena Berlín, que también es una novela cargada de buenos sentimientos con una protagonista muy fuerte, muy poderosa, que se lee en un momentito, es una novela muy actual, es muy cortita, se lee en una tarde y también puede ayudaros a encontraros un poco a vosotros mismos si habéis perdido el rumbo. Lo último que me gustaría recomendaros ya son libros para reíros. La risa es muy importante y muchas veces no apreciamos lo importante que es una buena carcajada y soltar todo el estrés con una buena carcajada y hay libros que hacen reír y mucho. Ya sabéis que que un libro me haga reír es una cosa que yo aprecio muchísimo y que me he hartado de repetir en el canal. En esa línea tengo para recomendaros Sinopsis de Cine de Ángel Sanchi Drián. Este libro está publicado ahora con otra editorial y en otro formato, pero esto es de cuando salió, lo teníamos en casa desde hacía muchísimo y es que de verdad es parato lucharse de risa. Tú llegas a casa agobiado del trabajo, llegas a casa porque no te ha ido bien el examen de ese día y tú te abres el libro y te coges una sinopsis cualquiera, la de Cisne Negro, la del Señor de los Anillos, la de 50 sombras de Grey y te hartas de reír porque este hombre es muy gracioso. Y es que de verdad, os lo recomiendo muchísimo y es que vais a llorar de risa. Es un libro que a mí me encanta y que me las leo una y otra vez y me sigo riendo. Otro libro que tengo por aquí que os puede gustar también es Loca por las compras de Sofía Quincella. Esta es una autora que se mueve en el género de comedia, es muy divertida. A mí este libro me hizo pasar muy muy buenos ratos y quizás me hizo minimizar mis problemas porque los problemas de la protagonista eran muchísimos más graves y la verdad es que es una lectura también muy cortita, muy ligera, muy interesante, muy entretenida que te saca una sonrisa, te puedes echar tus buenas risas con la protagonista y de verdad que os la recomiendo muchísimo. Y me gustaría cerrar con dos clásicos del canal de los que he hablado mucho pero es que es verdad, son libros para reíros. Uno es la saga Alcatraz contra los Bibliotecarios Malvados de Brandon Sanderson. Es una saga que me encanta, es una saga divertidísima, es una saga de fantasía pero que no tiene un argumento excesivamente enrevesado y que se puede leer tranquilamente. Son libros cortitos, de verdad es que te vas a reír muchísimo porque la manera en que Brandon Sanderson la escribe, cómo está en constante diálogo con el lector, hace su lectura súper fluida y divertidísima. Yo de verdad que es que hay capítulos en los que he llorado de risa. Y ya uno de los clásicos del canal y que es de verdad el libro que me saca del hoyo cuando yo no me encuentro bien, cuando estoy en horas bajas, es planes de boda de Ana González Duque, es divertidísimo. El otro día me los releguí porque además es súper cortito y te lo lees en una tarde. Llegué del trabajo, estaba agobiada, tenía la cabeza con miles de cosas y tenía ganas de reírme y es que os vais a reír. O sea, es que con este libro os vais a reír y mucho porque Ana González Duque tiene muchísima gracia y es que este libro es buenísimo. Por favor, Ana, escribe más novelas así, más novelas en esta línea porque es que esta es divertidísima. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que me dejéis en los comentarios algunas recomendaciones para huir del estrés, para reírnos y para pasarlo bien. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.